Bueno, pues David Piñol es profesor de matemáticas en el IOC, en Instituto Abierto de Cataluña y queríamos saber cómo él ejerce, cómo incorpora tecnología, imaginación y soluciones para hacer mejor esa docencia. Primero soy profesor, por lo tanto lo que quiero es enseñar a mis alumnos. Y entonces para enseñar a mis alumnos tengo cosas, cosas que enseñar, cosas con las que enseñar. Con Moodle tengo unos juguetes con los que puedo jugar para enseñar a esos alumnos matemáticas. ¿De acuerdo? Por tanto, si tengo un foro, si tengo unos cuestionarios, si tengo lo que sea, pues los utilizo para enseñar. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que los cuestionarios sirven para evaluar al profesor, para evaluar al alumno, pero también pueden servir para explorar, para practicar, para ensayar, para detectar errores, para ver yo la evaluación inicial, a ver cómo está el alumno. Puedo poner retroacciones para orientar, no para poner la nota, sino para orientar al alumno. Con los cuestionarios condicionales puedo decir, si sacas tal nota, haz esta otra actividad de refuerzo. El ordenador atiende la diversidad, yo no tengo que hacerlo. Pero, por ejemplo, en la Moodle Mood he presentado, he utilizado el cuestionario como PowerPoint. Es decir, cada pregunta ocupaba una página del cuestionario, la gente miraba la página y al final se le preguntaba, ¿te ha gustado esta diapositiva? ¿De acuerdo? Por lo tanto, los asistentes valoraban en el cuestionario el PowerPoint como si se pusiera nota a ellos, pero en realidad me la ponían a mí como presentador. Por tanto, el cuestionario no sirve para evaluar al alumno en este caso, sino que servía para evaluar al profesor. ¿Me ha gustado o no ha gustado el cuestionario, la presentación? ¿De acuerdo? En realidad has convertido el cuestionario de Moodle en una presentación interactiva, en un sentido en que tú tienes enseguida, además, y si quieres inmediatamente, estás teniendo un análisis de la atención y de la satisfacción de los alumnos, de los asistentes. Sí, sí, sí. Y además, con el cuestionario de Moodle voy a análisis de elementos y me dice, pantalla por pantalla, cuál pantalla ha gustado más, cuál no, por qué, porque analizo el intento de aquel alumno y digo, de los ítems que había allí, cuál es el que no está de acuerdo. Incluso los que no han contestado. Sí, los que no han contestado. Puedo ver la opinión de cada uno y puedo ver el gráfico de resultados, cuánta gente está un 10 o un 100% satisfecha o un 80% satisfecha. Y es más, hay un bloque lateral que es el Quiz Results y me dice las puntuaciones que ha sacado cada persona, cada usuario, al hacer este cuestionario. Claro, por lo tanto, los otros alumnos ven cuánto ha gustado la presentación a sus compañeros. Por lo tanto, estoy utilizando el cuestionario para una cosa para la que no fue creada. Lo mismo con el glosario. El glosario es un diccionario, una encicopedia, pues yo no lo utilizo para eso. Yo lo utilizo para poner en cada entrada mis materiales de profesor. Y el alumno, en una escala de evaluación, puntúa cómo valora mis materiales. ¿Le pones un material en cada ficha? Hay una escala de valoración. Este material es genial, es mejorable, está bastante bien, pero este material falla, con este material no se aprende nada, no me ha servido de nada, es inútil, me despista. Los alumnos pueden subir nuevos materiales que enriquezcan el material de estudio, vídeos de YouTube, un enlace a una página interesante, etcétera, etcétera. Y los alumnos valoran el material. Es decir, el glosario no está pensado como enciclopedia, sino que está pensado como método de evaluación de los materiales que el profesor ofrece a los alumnos. Por lo tanto, juego con los juguetes que me ofrece Moodle para conseguir lo que yo quiero. A tus alumnos de matemáticas, ¿el cuestionario lo utilizas también así como herramienta de autoaprendizaje, de autoestudio? Hace falta que el cuestionario tenga retracciones suficientemente interesantes para que el alumno, en hacerlo o en intentarlo otra vez y otra, aprenda. No sea que ha sacado un 7 y ya está, sino que aquí se equivocó y en la retracción dice, hombre, que hiciste esto, mira que la próxima vez tienes que fijarte en que la fórmula no era esa, sino que era la otra. Y en el segundo intento es cuando lo hace bien. Y cuando ya ha aprendido, entonces va el cuestionario de poner la nota. ¿A tus alumnos les gustan esos cuestionarios? En la presentación de la Moodle Mood utilicé como PowerPoint un cuestionario. Y entonces los usuarios sí que daban opinión sobre esta presentación, pero no los alumnos. Con los alumnos no... No, pero, por ejemplo, cuando yo empecé a utilizar ese tipo de cuestionarios, con retroacciones y que sirven solo para ayudar a estudiar, se puntuaban muy bajito en mi asignatura y ellos ya lo sabían, que se puntuaban tan bajito que no se notaba casi. Y en cambio los hacían, los volvían a hacer y me pedían más. Porque son buenos para ayudar a estudiar. Todo depende de cómo se plantea el cuestionario. Por ejemplo, yo tengo un cuestionario que son de preguntas aleatorias, calculadas, y es de cálculo mental. Tienen que hacer muchos cálculos en dos minutos. Por tanto, no pueden usar la calculadora, se tienen prisa, y ¿cómo que un 7? No puede ser. Y se pican a sí mismos para sacar mejor puntuación, ¿no? Y se pueden comparar con los otros compañeros y dicen, ¡Anda, pues lo tengo que volver a intentar! Esto sería un caso. Otro caso sería el de un cuestionario inicial y un cuestionario final, y poder comparar. ¿Cómo que yo he sacado esta mala nota? Tengo que sacar más. O, por ejemplo, proponer un juego que tu puntuación participa en la puntuación del grupo. Y según la media del grupo, todos los miembros sacan mejor nota. Pues entonces, yo con un 9 no me conformo, porque tengo que subir la media del grupo. Por lo tanto, tengo que hacer mejor que un 9. Si todo esto que hemos estado diciendo no fuera solo eficiente convincente como para que los profesores se decidan a utilizar Moodle, ¿cómo les convencerías tú? ¿Qué les dirías a un profesor que no se ha decidido a probar? Porque no sabe, porque le parece que su asignatura es diferente, porque lo que sea, no se ha decidido a probar, a jugar de verdad con Moodle, no a colgar PDFs. Una cosa, el profesor tiene una estrategia didáctica, tiene una personalidad, tiene una manera de llevar a los alumnos. Por lo tanto, no pretendas cambiarle. ¿Tú qué haces en clase? ¿Un roleplay? Pues muy bien. ¿Cómo se hace un roleplay en Internet, en el Moodle? ¿No sabes cómo? Pues ningún problema. Pregunta a alguien que sepa de Moodle cómo hacer un roleplay en Moodle y él te dirá, te propondrá soluciones y dirás, ah, pues esta me gusta, esta es viable, pues esta la practico y juegas a hacer un roleplay en Moodle o en Internet o en lo que sea.